Cory los protege, no sé por qué, en vez de anotarse el grupo de The Journal of the Day. Vamos, vamos, iba bien, iba bien Dom. Directo a la agenda, por favor. Ahí tienen a Dom, ahí tienen a Dirty Dom. Mira tanta discusión por todo el programa de quién se iba a unir a Dom. Dom terminó siendo el hombre que se quedó fuera y lo menos que se esperaba era que iba a terminar adentro. Y todo por culpa o gracias a J.D. McDonough, de acuerdo a cómo lo quieras ver. No, esto es culpa de Adam Pearce. McDonough vino a salvar la situación. Ah, sí, tú crees. Claro, bueno, y aunque no es lo que él quería, la mala utilización del maletín le permitió ganar el combate. La mala utilización, él lo lanzó para que fuera usado en contra de Kevin Owens. Kevin Owens lo usó en contra del propio fin. Por eso hablo de la mala utilización. Todo culpa de J.D. McDonough. Yo no creo que ni el propio Finn Balder esté muy contento con J.D. McDonough. Tu contacto de hablar, dice enloquecer. No te voy a hacer caso. La verdad, si lo vivimos, lo vimos todos. Háganle caso a Dom. Y se lanza. Desafortunadamente fue interceptado su vuelo. La maldad y conocimiento de Kao que lo regresa al ring. Mira, Kao quedó fuera y por bastante tiempo. Por culpa de... Bueno, esta pasión tan dominante que es el día de Luis. Se quedan siendo dominantes. Vean exactamente lo que está pasando. Primero la guillotina. Luego la barredora. Y, y, y... Esta es la ñapa. Ahí tiene. Para que su gente lo sienta de cerca. ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! No, pero es que el poder de esta mujer y luego se luce y se luce y se vuelve a luchar. La mami más mami del universo. ¡Ah! ¡Ah! Eso es dominio. ¡Eso es dominio! Unidos. ¡Mira, mami! Bueno, amigos. Que conste que fue lindo el sueño de Kevin Owens. Y Sami Zayn de volver a reunirse nuevamente después de un mes en un ring de Dr. Lee. Feliz de su gente de Canadá. ¡Uh! ¡Qué lindo! Pero bueno, hasta las historias de fantasía de repente terminan tronchadas con una bruja. O con un monstruo que se come a los protagonistas y de repente la fábula no era tan fábula. Y ahora, ¡eh, eh, eh, eh! Ajá, ¿y qué pasó? ¿Tienen algún problema? Iba a meterse el señor Money in the Bank. ¡Oh! Con la esquina de sus contrincantes. Hay mucha experiencia de parte de cada uno. No importa lo adolorido que esté. Siempre regresa para recibir más. Es uno, es dos. Y... Y no tienes el maletín en la mano, ¿sabes? Amigos, y estamos en vivo cerrando con broche de oro. Otro evento estelar impresionante e inesperado de relevos australianos. Donde los campeones se emparejan al lado de la pesadilla americana. Couture Rose se enfrentan en sí. Guerra cruzada contra el nero del juicio de la defensive flex. Para el príncipe sobre la mesa de transmisión. Pobre espalda. ¡Qué manera de lucirse! Pero igual, cuidado que Kevin Owens le debe una hasta la propia Rhea Ripley. ¡Qué poder tiene Rhea Ripley! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No se lo permita que no regrese. Regresa, regresa a Finn. El mismo no podía regresar. Y ahora el relevo para el monstruosamente gigantesco de Damian Priest. Es bueno que se hayan puesto de acuerdo. Es bueno que el universo vea que las posibles rencillas, los desacuerdos, son cosas momentáneas que se superan fácilmente. Yo no sé que tú hablas de ponerse de acuerdo porque fueron lanzados a ser equipo por la propia Rhea Ripley. Ellos no se habían puesto de acuerdo. Lo importante es que ya están sólidos, están unidos, juntos. No los estás viendo. Vamos a ver cuánto dura. Mami está en control. Y ahora hay asuntos que resolver todavía con J.D. McDonough, ¿eh? Bueno, J.D. quiso ayudar con lo del maletín. Ya eso pasó. No, no sigas trayendo la colación para que no lo escuchen. Bueno, es lo que es. Bueno, seguimos en vivo y el príncipe quiere exactamente terminar con esto. No, 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 no lo permitas, no lo permitas. Lo llevan a la esquina de los lobos. ¡Qué fuerza! ¡Ay, fuerza! ¿Viste cómo lo arrastran? No va a llegar, no va a llegar. Y lo que dije de Becky Lynch... Se lo sigue forzando, muy bien. Lo que dije de Becky Lynch, lo digo ahora del propio Corey Rose. Debería estar pendiente el de un campeonato. No es de salvarle la espalda a los campeones en pareja. Bueno, esto parece que no lo esperaba a Kao, pero finalmente recibió el subaño de agua y también lo recibió justamente con el Bronx. Cuerpos caídos a casa llena en Quebec City. Canadá. La tierra donde Rey Misterio es el campeón. De todos, de todos. Llegó el momento, pero ahí viene Sami Zayn. Lo bloquea, mira cómo bloquea el increíble señor Mourinho de Bank. A las cuerdas, viene con el rebote, cambia posición. ¡Izami! ¡Lo sabía, Dios mío! ¿Cómo logra elevarse desde la cuerda más inferior? ¿Cómo guarda ese impulso? Hablando de impulso, sigue impulsado. Frenan con codazo y... ¡Directamente a Corco con el codo! Y mira que hay que elevarse para llegar allá arriba. Y esta gente enloquecida. Y, y, y... ¡Al pencho! Escalera al cielo, lo quiere llevar a la escuela. ¡Lo logra contornado, BBT! Para la victoria. No, no puede ser, Mayunya. No. ¡Uno! ¡Qué dosis! ¡Uuuh! Esto sería hasta doloroso para el día del juicio. Sí, no, amigo contigo. Yo juraba que esto había terminado aquí. ¡Sí, viste a Rhea Ripley! ¡Qué belleza, por favor! ¡Cómo se lució! Cuando uno ve una superestrella del nivel de Sami Zayn, invalar las bonitas que él invala. De verdad, uno no puede dejar de maravillarse porque parece imposible, pero lo lo hace. Y claro está, el universo está entero aquí con ella. Escuchaba a Rhea Ripley dando instrucciones, diciéndole, ¡Dom, lanza! ¡Te resuelve esto! Y se lanzó. ¡Eh, eh, eh! ¡No, por favor! Cualquier día de la vida, tener una buena mami siempre ayuda. Siempre es positivo. ¡Y al sur del cielo! ¡Se va, se va! ¡Papita! ¡Manito! ¡Ay, tostó! ¡Je, je! Mira, 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 mira. ¡No! Pero no, si el que iba a salir por el lado era cagón, ¿no? No, no, que se vaya él. Lazo bonito de Damien. Esto está, papá, incrementándose. Y la velocidad a veces puede ser poco recomendada. Sí, así se producen los choques. Y espera que Sami Zayn está completamente caído. Mira, mira, mira. Ya viene Dominic Mysterio volador. Moviendo sus hombros. Y con planchas a por no. Es bloqueado con las rodillas. Y mira quién le ha aparecido la pesadilla estadounidense. ¿Será que se convierte esto en una pesadilla para Judgment Day? Después que le dio el correazo a Dominic, otra vez quiere entrar justo cuando Dom. ¡Es el... ¡Vamos, nada, vamos, de nada! ¡Llegó, llegó! ¡Don, vengate! ¡Don, vengate de él! ¡Oh, la patada del desastre! Directamente desde las cuerdas. ¡Vaya el lazo! Casi que se lo da a su compañero de equipo. ¡Doble cutter! ¡No puedo ni creerlo! ¡Y esto! ¡Saca! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Doble cutter! ¡Eso nunca lo había visto! ¡Doble cutter de Cody! ¡Parece que le va a ir aún peor ahora tú! ¡Cruces de caminos! ¡Dice que no! ¡Finn viene a ayudarlo! ¡Es el... ¡No, no, 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 no! ¡Cruces de caminos para Finn! ¡Oh, se escapa, se escapa! ¡El legal sigue siendo este! ¡La bajita! ¡Garra, agarra! ¡Uno, y dos! ¡Y tres! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no lleva tres! ¡Vaya, falla, falla! ¡Esta es la de la vencida! ¡Cruces de caminos para todos! ¡Ahora sí! ¡No lo salva nadie! ¡Si ni se pertenece! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no se lo merece, Cody! ¡Cory no se lo merece! ¡Se lo merece! ¡No se lo merece! ¡Y lo va a recibir! ¡Que es lo peor para él! ¡No se lo merece! ¡Aquí está la de Fiesta 2, Quebec! ¿Por qué lo odian tanto? ¡Si él es tan buena persona! ¡Es un repustiflé! ¡Se tiene ahí! ¡Y ahí Relevo Colmero! ¡Ah! ¡La patada es el huma! ¡Se le va a lanzar a Kao para el pop-up! ¡No, peor que eso! ¡Una paralizadora! ¡Pusieron papilla! ¡Y no voy a contar! ¡Y no voy a contar! ¡Y no voy a contar! ¡Trampocería! ¡Todos! ¡Todos contra el campeón norteamericano de NXT! ¡Qué combinación! ¡Qué final! ¡Y qué victoria! ¡Para el equipazo de la pesadilla estadounidense Cody Rhodes! ¡Y los indiscutibles campeones en pareja de WWE! ¡Sammy Zick! ¡Y Kevin Owens! Amigos, no ha sido una buena noche para The Judgment Day. Desde el comienzo se han estado sintiendo fricciones entre ellos y quizás eso es lo que haya conducido a esto que acabamos de ver. El combate se produce, los campeones en pareja siguen sólidos con sus preseas. Cody, no sé exactamente qué flauta toca en esta orquesta, pero va a tener que decidir qué es lo que quiere hacer en WWE para completar su sueño. Y no creo que salvar a los campeones en pareja lo vaya a conducir a eso. Mira, la verdad es que se estaba salvando a sí mismo el día del juicio, se ha metido con él. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer, preparaba la camita y qué patadas el uva de Sammy Zick. Y luego sirviéndolo directamente a una excelente paralizadora de Kevin Owens. Que dejó claro que Dirty Dumb no iba a poder ponerle fin a esto. Y que hasta aquí llegaba, al menos por esta noche, el día del juicio. Mira, mami, chico.